Te doy la bienvenida a esta meditación de 10 minutos. Siéntate en una silla o en el suelo, en una colchoneta o en un cojín. Procura mantener la espalda recta pero sin tensión. Ahora cierra los ojos y toma las respiraciones pausadas. Nota como la respiración hincha tu abdomen al inspirar y va relajando tensiones al expirar. En esta meditación vamos a llevarnos atención a las sensaciones del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Si te distraes de forma muy amable pero firme, vuelve a llevar tu atención a tu cuerpo. Comenzamos por la cara. ¿Tienes alguna sensación en ella? Desagradable, desagradable, pone el tránsito. No pudres las sensaciones, simplemente obsérvalas. Si no tienes ninguna sensación, obsérvalo también. Sigue ahora por la parte de detrás de la cabeza. Baja ahora a la nuca y al cuello. Vamos ahora con los hombros. Es una zona que suele tensarse. No reacciones a la sensación que tengas, solo obsérvala. Sigue ahora por tu brazo derecho. La mano derecha. Puedes llegar al detalle que quieras. Por ejemplo, ¿qué sensación tienes en el muñeque? Vamos ahora con el brazo izquierdo. La mano izquierda. Y los dedos. A continuación, baja por la espalda. Sigue por el pichu. El abdomen. Y la pelvis. ¿Qué sensaciones tienes en tu pierna derecha? ¿Qué sensaciones tienes en tu pierna derecha? Sigue por el pie derecho y con los dedos. Por último, vamos con la pierna izquierda. El pie izquierdo. Y los dedos. Y los dedos. ¿Qué notas en el muñeque? ¿Te has distraído? ¿Te has distraído? ¿Recorres tu cuerpo? Si es así, no te pierdes. Es normal. Lleva práctica. Con la meditación, ejercitamos nuestra mente para que se pierda menos en los pensamientos y permanezca en el presente. Estírate. Abre los ojos. Mira a tu alrededor. Tema conciencia dentro. cómo notas tu cuerpo, cómo está tu mente, observa si tienes alguna tensión todavía, si la puedes relajar de forma consciente y pausada, puedes comenzar a moverte poco a poco, muere los dedos de las manos y los pies, muere las piernas, muere tus brazos, respira y relaja los hombros, que no vuelve a llevar la atención a tu cuerpo, que está con los ojos abiertos, y espero que te haya gustado esta meditación, felicítate por haberte permitido este tiempo para ti, cada vez que te permites tiempo de práctica en la meditación, el resto de tu vida irá mejorando, podrás conseguir menos estrés, más atención, por lo que espero que te animes a seguirlo practicando. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias.